Diecinueve de Bartón Diecinueve de Garza para un baile me invitaron A la población de los Hortas, a la población de Dorca en sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con sus bellezas doraban Y bajo el cielo llenderos se paseaban por la calle Con sonrisas de alegría y perfumes de sabana Y al despuntar la mañana con aire de una parranda Cantando ya las chachas en el orza me encontraba Y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba Música Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana a principios de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos de ese lindo panorama Recordando con cariño muchachas pueblo y zapata Que a Nero muere cantando aunque esté penando el alma Soy nacido en el apure cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me enterren en Arauca sombras de un matapalo Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos